Música Buenos días Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri Hoy les voy a preparar un delicioso pernil Para esto aquí tengo dos libras de pierna de puerco La he lavado bien y le he hecho unos agujeros con un cuchillo grande Para que toda la marinada se meta adentro de nuestro pernil Es un pernil pequeño Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra marinada Aquí tengo media cebolla cortada y también tengo cuatro tallos de cebolla verde Le vamos a poner también unos seis dientes de ajo Le vamos a poner unas dos cucharadas de vinagre blanco Y ahora lo voy a empezar a licuar o triturar un poco Porque ya le puse un poco de líquido para que sea más fácil Y ahora vamos a seguir con este sazón Que lleva achiote, esto es para darle color a nuestro pernil El sobre contiene como una cucharadita También le vamos a echar una cucharadita de tomillo Una cucharadita de orégano seco Una cucharadita de orégano seco Y le vamos a poner también 12 onzas de cerveza Puede ser de esta rubia o de la cerveza negra También le vamos a poner dos cucharaditas de sal Se recomienda que por cada libra de carne Se ocupe una cucharadita de sal Y le vamos a poner una cucharadita de pimienta negra En esta también se recomienda poner media cucharadita por cada libra Y ahora vamos a moler o licuar todo esto Y ahora esta marinada Se lo vamos a echar al pedazo de pierna de puerco Como les dije le hacemos unos cortes profundos Para meterle la marinada Adentro Nos podemos ayudar con una cucharita Y le vamos metiendo adentro Y les recomiendo que dejen el cuero en la parte de arriba Para que no se remoje mucho con la marinada Y que el cuero quede más crujiente y duro a la hora de hornear Y ahora lo tapamos con un plástico Y lo dejamos en la nevera Por aproximadamente 8 horas Y bueno Ahora ya que la carne se ha estado marinando Por aproximadamente unas 8 horas Si quieren dejarlo más lo pueden dejar Le vamos a poner en este refractario para el horno Y le vamos a poner La marinada por encima También con esta marinada Con la mitad más o menos Yo voy a preparar unas pitas Pequeñitas que las voy a dejar Marinando Mientras hacemos el mini pernil En el horno Esto tomará aproximadamente 4 horas Pero las primeras 2 horas Lo voy a dejar tapado Y ahora tengo unas papitas pequeñitas Que las voy a poner En la marinada Y las voy a dejar en la refrigeradora Mientras hago el mini pernil Y a la pierna de puerco Le vamos a poner en el horno A 350 grados centígrados Y lo vamos a estar chequeando cada hora Lo ponemos en la parte más baja del horno Y bueno Este mini pernil Ha estado por aproximadamente 2 horas En el horno Y le he chequeado cada hora El líquido No se ha consumido Y ahora Para que el cuero Nos quede crujiente Le voy a bañar Con achiote Y eso lo voy a estar haciendo Cada media hora Y lo voy a dejar destapado En caso de que se consuma el líquido Le ponemos un poquito más de agua Será un cuarto de taza Y ahora vamos a poner Las papitas En el horno Junto con el pernil Tapado con papel aluminio Y esto va a tomar Una hora Y después lo sacamos Para seguir dorando Nuestro mini pernil Ya para la última hora Le he puesto Al mini pernil En la parte de arriba Para que se acabe de dorar Y quede crujiente Y ahora solo nos falta Emplatar A las papas También las saqué Del horno Y mientras estaban calientes Les puse Dos cucharadas De mantequilla Y le corté Como unos dos tallos De cebolla verde Y están listas Para servir también Y bueno amigos Así ha quedado Este delicioso mini pernil Le he acompañado Con un delicioso Ají ecuatoriano Papitas Y no podía faltar El delicioso mote Espero que se animen A hacerlo Buen provecho Y nos vemos pronto ¡Gracias!